Ahora fue al mostrero, a los hijos de enfermedad que crece, si es curada Es el niño, es del sonismo, mirar con la rindada en la jornada El que todo es contrario, es el divino Es hielo abrazado, es fuego helado Es herido que duele y no se siente Es un soñado bien, un mal presente Es un breve descanso, muy cansado Es un descuido cargado, cuidado Un cobarde con nombre dejó de hacer Un andar solitario entre la gente Un amar solamente y ser amado Un andar solitario entre la gente Es hielo abrazado, es fuego helado Es herida que duele y no se siente Es un soñado bien, un mal presente Es un breve descanso, muy cansado Es un descuido que nos da cuidado Un cobarde con nombre de valiente Un andar solitario entre la gente Un amar solamente y ser amado Es una libertad encarcelada Que dura pa'l mostrero, pa'l mostrero Enfermedad que crece, si es curada Es el niño, es del sobrismo Miracolarizada en la jornada El que todo es contrario, es el divino El sonido Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey ¡Vale! ¡Vamos, vamos! Este niño, este es el, es del sobrismo Miracolarizada en la jornada El crimen fue contrario a este mismo Es hielo abrazado, es fuego helado Es hielo que duele y no se siente Es un soñado bien, un mal presente Es un breve descanso, muy cansado Es hielo que duele y no se siente